Ok, ahí va, todo se me olvida hoy, olvidé cambiar de escena antes de empezar el stream, pero ya vamos. Entonces estamos en la sexta práctica del curso de simulación y hoy vamos a agarrar un nuevo concepto que tiene que ver con sistemas multiagente. Este es un poquito como lo que nosotros tuvimos en el automata celular, o sea que tenemos individuos que observan su entorno y que reaccionen a su entorno, más que ahora no estamos en una rejilla fija, sino estos individuos van a estar moviéndose. Y la aplicación que vamos a usar para aprender esto es muy, muy, muy puntual en la actualidad. Vamos a estar trabajando con un modelo epidemiológico perfectamente aplicable a modelos sencillos de la situación de COVID, donde nosotros tenemos una población donde cada individuo está en uno de tres posibles estados. Tú eres susceptible si no cuentas con ninguna inmunidad hacia la enfermedad en cuestión, pero actualmente no traes un contagio activo. Tú eres infectado si ya te enfermaste y andas contagioso y tú eres recuperado si tú ya estuviste enfermo. O sea, vamos a suponer acá que cuando tú te recuperas, que te ganes una inmunidad natural y ya no te vuelvas a enfermar. Esto no es estrictamente cierto en casi ningún escenario de mundo real, pero es una aproximación razonable. Y acá en nuestra simulación también vamos a suponer que nuestros agentes no van a morir, sino nuestros agentes van a simplemente recuperarse y seguir vivos. Entonces nosotros vamos a tener una población de N individuos. Van a vivir en un cuadro, el cuadro unitario que nos gusta, o podemos también darle un largo diferente, o sea, que tenga un L de altura y un L de ancho, nuestro cuadrito. Y nosotros vamos a crear un modelo probabilista para el contagio utilizando la distancia euclidiana. Dejen, voy al pizarrón para hacer un dibujito para explicar un poquito mejor cómo va a quedar eso. A ver, no veo mis fotitos. ¿Dónde están mis votos? Quiero ver mis votos. Para no hacer estupideces en el pizarrón, sin que ustedes lo puedan ver. Aquí están mis votos, pero por qué no los veo. No puedo ver los votos. Arreglando. Sí, ahí deberían estar. Ah, mira, ya los encontré. No sé si esto no fue a lado. Ok, ya, ya, ya los encontré. Ya se deberían ver. Entonces tenemos una persona en verde, todo bien, y yo voy al pizarrón. Ok. Se ve casi. Más o menos. Ya. Ok, entonces supongo que este es el cuadro donde viven los agentes. Tiene L de ancho y N de altura. Y acá yo tengo un cuate. Está susceptible, lindo y bonito, y no tiene ninguna bronca. Y aquí anda algún cabrón que anda en la calle donde está contagiado. Entonces este pulano está infectado. Entonces nuestro modelo de sí o no te puedes contagiar, vamos a tener un modelo tipo distancia sana. Vamos a suponer que existe un radio R. Si la distancia euclidiana, o sea, la que hemos usado ya muchas veces, donde tienes que tomar en cuenta cuánto difieren de X, cuánto difieren de Y, y luego haces el cálculo de Pitágoras para sacar la hipotenusa, como el de X al cuadrado más el de Y al cuadrado y de Tomás la raíz cuadrada. Bueno, esta distancia lo vamos a comparar con nuestro umbral R. Si la distancia es mayor a R, es imposible que te contagies. Entonces vamos a suponer que este R es, digamos, nuestra distancia sana. Si tú estás más lejos de R, nunca jamás te vas a contagiar. Y luego si tú estás dentro de R, digamos que el radio de contagio acá, pues, enorme, vamos a suponer que el radio de contagio es todo esto. Entonces ahora este pobre diablo está dentro del radio de contagio del fulano quien esté infectando. Vamos a suponer que tenemos nosotros una relación lineal. Entonces, si acá yo pongo la distancia y acá ponemos la probabilidad de que llega a contagiarse. Y este es el umbral R. Si tú estás exactamente en el R, tu probabilidad de contagiarte va a ser cero y encima de R, tu probabilidad de contagiarte va a seguir siendo cero. Luego, si tú te estás encima de esta persona, pues, ni modo que te vayas a liberar. Vamos a suponer que si tú te estás completamente pegado a la persona contagiosa, te vas a infectar a fuerzas. Y este lo hacemos como una recta. Pues, no salió completamente recta en mi dibujo, pero esta es la idea. O sea, si tú estás prácticamente abrazando al cuate contagioso, te contagias a fuerzas. Luego, más lejos que tú estés, va linealmente bajando tu probabilidad de contagio. Y si tú estás fuera de ese rango de peligro, pues, entonces no te vas a poder contagiar. Y vamos a tener muchas personas acá. O sea, yo podría tener múltiples diferentes fulanitos que andan infectuosos. Yo podría tener múltiples diferentes fulanitos que andan susceptibles. Y luego también voy a tener individuos que ya están recuperados, pero pues ellos no importan en realidad. Porque cuando tú estés inmune, tú estás ni contagiando ni te puedes contagiar. Entonces, no tenemos que preocuparnos muchos de ellos, pero para cada punto susceptible, tenemos que estar viendo qué tan cerca está a los infectados. Y cuando está cerca de un infectado, tenemos que hacer el modelo probabilista. ¿Qué compré? El modelo probabilista para checar el sí o no ese individuo en particular nos va a llegar a contagiar. Y cuando alguien ya nos contagió, pues, entonces no importa si alguien más nos vuelva a contagiar. O sea, el primer contagio que nos pega, pues, ya me enfermé. Yo ya estoy infectado. Y a partir de la siguiente iteración, yo también voy a estar contagioso. Entonces, vamos a ir por iteraciones. En cada iteración calculamos qué tan lejos estamos de los demás. Si somos contagiosos, podemos llegar a contagiar a alguien. Si somos recuperados, pues, nos vale y paseamos como se nos dé la gana. Y si somos susceptibles y estamos demasiado cerca a un infectado, con la probabilidad que depende de la distancia, nos va a tocar la infección. Luego, una vez que todo el mundo ya tiene actualizado, sí o no está infectado, pues, entonces nosotros tenemos que actualizar las posiciones porque estos cuates van a mover. Y cómo van a mover nuestro modelo inicial que vamos a usar en la tarea base va a ser muy, muy, muy sencilla. Nosotros vamos a suponer que cada pulanito acá tiene, digamos, su propia velocidad. O sea, la velocidad dice cuánto es su cambio ye y cuánto es su cambio x en cada iteración. Entonces, si estoy yo en una posición, en una iteración, en la siguiente iteración, me voy a sumar mi delta x y me va a sumar mi delta y y voy a terminar acá. Luego que voy a sumar el delta x y sumar el delta y en la siguiente iteración y voy a terminar acá. Sumar delta x, delta y y terminar acá. Y ahora sí vamos a hacer lo de la dona que platicábamos antes. Que cuando el wey sale por acá, pues, en realidad significa que va a estar entrando por acá, por abajo en esa misma posición correspondiente. Entonces, técnicamente terminan haciendo como que raya, 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 dándole vueltas, dándole vueltas. Y si elegimos las velocidades al azar, algunos podrían estar yendo así, otros están yendo así, otros están yendo así, otros están yendo así. O sea, todo el mundo está dando vuelta a la dona, cruzándose periódicamente con los demás. Y cuando tú vienes en contacto con los demás, pues, entonces te podrían llegar a infectar. Entonces, vamos a ver brevemente el código, cómo vamos a plasmar estos conceptos en R y en Python. Ok. Aquí vamos. Entonces, esto es lo que les mencioné. Si la distancia es mayor o igual a R, la probabilidad de contagio va a ser cero. Y en el otro caso, nosotros estamos viendo cuánta es la diferencia entre el umbral y la distancia. Si no hay diferencia, o sea, R es igual a D, esto en probabilidad cero. Y si en realidad la distancia es un cero, o sea, estoy encima del otro cuate, termina siendo R dividido entre R, que es un uno. Y los valores de distancia menores me van a dar todos los valores entre el uno y el cero, así como lo dibujé en el pizarrón. Les voy a sacar una foto de cómo viene dibujada en el pizarrón. Para que no batallemos. Entonces, como ya platiqué, cada agente va a tener su coordenada X y coordenada Y. Y una velocidad expresada en términos de cuánto cambia su X y cuánto cambia su Y. Vamos a colocar los agentes uniformemente al azar en nuestro cuadro unitario, que en realidad termina siendo L por L. O sea, nuestra unidad es L. Y vamos a tenerlo como una dona. O sea, si te sales de la izquierda, apareces a la derecha. Si sales arriba, apareces abajo, etc. Ya lo platicábamos en mayor detalle en una clase anterior. Entonces, acá voy a poner que mi L primero vale un 1. O sea, es literalmente un cuadro unitario. Le voy a poner 30 agentes. Probabilidad inicial de infección va a ser un 0.05. O sea, el 5% de los agentes van a nacer enfermos. Y los demás van a ser susceptibles. Nadie va a estar recuperado al inicio. Y luego le pongo un tope de velocidad, que la velocidad ni en X ni en Y puede exceder L entre 20. Entonces, ese va a ser también un 0.05 en este caso. Para cada agente, voy a poner que el agente va a nacer como susceptible, salvo que con probabilidad PI le voy a infectar. Una vez que yo sé si es susceptible o infectado, hago el R-Bind para meterlo en el data frame. Le voy a crear su coordenada X uniformemente al azar, un valor entre 0 y L. Y uniformemente al azar, un valor entre 0 y L. La velocidad uniformemente al azar, un valor entre menos V y V. Y la Y también uniformemente al azar, un valor entre menos V y V. Entonces, puede ir a cualquier dirección del círculo completo de 360 grados el agente. Y en el estado voy a poner el si estaba susceptible o si estaba infectado. Una vez que yo he metido todo el mundo al data frame, tengo que recordar a decirle al R o a Python que también existe el estado recuperados para poder dibujarlo. Pero eso nos preocupamos un poquito después. En Python es muy similar. Estoy usando pandas para crear el data frame. Y mientras acá lo estoy creando renglón por renglón agregando los agentes. Acá lo estoy poniendo columna por columna. Creo posición X para cada agente, posición Y para cada agente. Estoy creando velocidad horizontal para cada agente, velocidad vertical para cada agente. Y luego el estado con probabilidad PI voy a estar infectado. En otro caso voy a estar susceptible. Todo el mundo está en verde. Entonces, creo que no estamos hiperventilando todavía. Entonces, ahora, cómo nosotros vamos a calcular los contagios y cómo vamos a actualizar las posiciones. Entonces, para eso tenemos acá códigos. Vamos a ver en Python esa parte. Luego vamos a ver en R la parte donde ya existe la posibilidad de recuperación. Entonces, primero, brevemente en Python. Un poquito más grande esto. ¿Cómo le vamos a agregar el movimiento? Entonces, el inicio es lo mismo. Simplemente estamos creando el data frame. Luego me preocupo de querer crear una gráfica. Y vamos a ocupar nosotros la raíz cuadrada para calcular las distancias euclidianas. Y luego estoy usando estos de flor y log para crear frames que tengan nombres de archivo tal que yo puede fácilmente animar. O sea, que no me salgan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego que el 11 venga justo después del 1, sino que me salgan 001, 002, 003. Para que el 9 venga antes del 10 y el 10 venga antes del 11, que el orden alfabético del nombre del archivo no me arruine nada. No pueden nomás copiar lo que yo hice, no tienen que cambiarlo. Entonces, acá ya tengo un arreglo epidemia donde voy a estar juntando información sobre cómo va mi epidemia. Defino mi distancia sana. Defino cuántas iteraciones quiero hacer. Y luego acá con el flor log estoy viendo cuántos dígitos necesito para representar esos pasos. Porque si yo tengo, por ejemplo, más de 100 iteraciones, pues entonces necesito 3 dígitos, o sea, 001. Si tengo más de 1,000 iteraciones, necesito 001. Pero si nada más tengo menos de 10 iteraciones, pues pueden ser directos 1, 2, 3, para no batallar con el nombre del archivo. Entonces, acá primero lo que yo hago es voy a contar cuántos tengo infectados, cuántos tengo recuperados, cuántos tengo susceptibles. Entonces, puedo decir, oye, de los agentes, cuéntame de los estados cuántos hay de cada valor. Luego le digo, dame cuántos había de I. Si no hubo ninguno, dame un cero. Y luego eso lo voy metiendo en la epidemia. Entonces, mi lista epidemia acaba a rastrear la cantidad de infectados en un momento dado. Que es un poquito como las curvas de COVID que nos ponen, donde se muestra cuántas personas están enfermos en un momento dado. Si nadie está enfermo, vamos a dejar de simular. Porque si ya nadie está enfermo, no hay presencia del virus y es imposible que se llegue a propagar. Un poquito como en lo del juego de la vida. Cuando yo no estaba nadie vivo, pues no tenía caso seguirle. Acá es cuando ya no hay nadie enfermo, pues no va a salir de ningún lado otra vez el contagio. Luego, comenzamos el trabajo de checar quién se va a contagiar, creando un vector donde podemos para cada agente, que no este agente aún no ha sido contagiado en esta iteración. Luego revisamos, checamos para cada agente, agente I, dónde estás. Si tú eres infectado, entonces tú podrías estar contagiando a los demás. Si no eres infectado, no tienes ningún efecto en los demás y no tienes que hacer lo que sigue. Entonces, si tú eras infectado, tú tienes que compararte con todos los demás agentes. Y aquellos de los demás que son susceptibles, tú podrías llegar a contagiarlos. ¿Cómo sabemos si los vas a contagiar? Tenemos que calcular qué tan lejos estoy de ese agente en X, qué tan lejos estoy de ese agente en Y, para calcular mi distancia euclidiana. Si mi distancia euclidiana es menor a la distancia sana, entonces tengo que calcular la probabilidad, como la curvita cuya foto puse en Discord. Y probabilistamente, con esa probabilidad, es posible que yo, agente I, llegue a contagiar a agente J. Y entonces, si eso pasa, le voy a poner que ya le contagié. Yo podría ahorrar tiempo acá, checando, que si él hace agente, que estamos comparando es susceptible, pero que ya fue contagiado, no tendría que hacer estos cálculos. O sea, simplemente sería agregar acá, en este IF, una segunda condición, que si A estado es S y sigue siendo falso, contagios en posición J, entonces haz los cálculos. Le podemos agregar eso. Nada más dejen, pongo un pequeño terminal, lo agrego y le actualizo, para que seamos un poquito más inteligentes. O sea, el resultado va a ser el mismo, pero el esfuerzo va a ser menor, porque nosotros no estamos intentando contagiar a un agente que ya fue contagiado. Y de esa forma vamos a ahorrar tiempo. Pequeño momento. Le voy a hacer push directo para que veamos el cambio en la página. Entonces, si A2 estado es S and contagios, posición J es falso. O sea, not contagios, posición J. Porque si contagios, posición J es verdadera, pues entonces nosotros no necesitamos calcularlo, porque este cuate ya se contagió. Acá acabo de correr la modificación, entonces podemos ver. En cada iteración yo estoy imprimiendo mi lista de la epidemia. Entonces, al inicio yo tuve dos cuates que eran contagiados. Luego ellos llegaron a contagiar a alguien más. Luego no contagiaron a nadie más esos tres, pero luego contagiaron a otros dos. Estamos en cinco. Luego estamos en seis. Luego cuando tenemos seis, pues ya llegan a contagiar a otros cuatro. Subimos a diez. De ahí catorce, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Entonces, toda la simulación, la epidemia va subiendo y el pico termina siendo al final con veintiséis infectados. Vamos a agregar. El no se llama movimiento, se llama movement. Agarremos chamba, git, push. Ok, entonces aquí le agregué que si es susceptible y aún no ha sido contagiado, entonces hacemos los cálculos. Una vez que ya sabemos de todo el mundo si o no se han contagiado, pues podemos preocuparnos del movimiento porque el contagio depende de la posición. Entonces, primero tenemos que calcular si o no se contagia y luego les damos la libertad de volver a actualizar su posición. Entonces, cuando movemos, otra vez sacamos cada agente por su turno. Si fue contagiado, le cambiamos su estado a infectado. Luego, tenemos que checar cuál es su dx y su dy para cambiar su posición. Sumamos a que x sea donde está ahora en términos de x más su dx y que y va a ser el y que tiene ahora más su dy. Si fuimos por encima de L, o sea, significa que salimos a lo horizontal, salimos de lo derecho, pues entonces vamos a surgir de la izquierda. Y si fuimos demasiado arriba, pues vamos a salir de abajo. Y si estamos moviendo a la dirección opuesta, o sea, si fuimos, salimos de la izquierda, vamos a salir de la derecha. Y si nos caímos por abajo, vamos a reaparecer por arriba. Entonces, esta es la parte de la dona. Luego, actualizamos la posición. Que este agente termina estando en estas nuevas x y y que calculábamos a partir de su posición actual y tomando en cuenta las reglas de la dona. Una vez que sabemos quiénes están contagiados y sabemos además dónde están, los podemos graficar. Entonces, acá estoy diciendo, quiero una nueva figura, va a ser una sola. Quiero que x va de cero a L y y también va de cero a L. Yo voy a querer que los infectados se dibujen en rojo, los susceptibles en verde y los recuperados en naranja. ¿Ok? Y luego los símbolos. Yo voy a querer que los infectados sean círculos, los contagiosos van a ser rectángulos y los recuperados van a ser triángulos para que personas daltónicas pues también van a poder distinguir entre los rojos y los verdes. Luego digo, agrúpamelos por su estado, porque yo quiero dibujar cada grupo, ISR, con un diferente color y un diferente símbolo. Entonces, luego digo, si hay personas que pertenecen a ese estado, entonces dibuja sus X y Y usando su color, o sea, el rojo, verde o naranja, y su símbolo marcador, o sea, círculo, rectángulo o triángulo. Vamos a ponerle etiqueta X, etiqueta Y a los ejes. Vamos a poner como título en cuál paso de la simulación estamos y lo guardamos con un nombre de archivo que me permite fácilmente crear el GIF. Cerramos la figura e imprimimos la lista epidemia. Entonces, eso es lo que vamos a estar iterando, paso tras paso. Y los GIFs salen así. O sea, ahí se ve que cada agente individual sigue su trayectoria, que es una recta. Cuando desaparecen de un borde, reaparecen del borde opuesto. Te piden que deje un poquito de margen acá en esta, que está a la izquierda. Entonces, como que nunca salen exactamente en el borde. Aquí el 00 está completamente en el borde. Entonces, salen tocando también el borde. Aquí hay un poquito de margen en esto. Estoy usando la herramienta Image Magic para crear los GIFs. Lo pueden instalar en el compu o podrían usar un servicio web para crear los GIFs si quieren hacer eso. Pero ya lo hemos practicado antes, entonces no debería ser tan complicado. Ahora la parte de la recuperación, porque nadie se estaba recuperando en ese código. Vamos a ver en R cómo estoy lidiando con la recuperación. Entonces, es la misma idea. ¿Qué tan grande es mi cuadro? ¿Cuántos agentes tengo? Probabilidad inicial de infección. Y ahora estoy agregando la probabilidad de recuperación. O sea, cada iteración que tú estés enfermo, te vas a recuperar con cierta probabilidad. Este es el tope de la velocidad. Creamos el data frame. Estoy otra vez creando renglón por renglón. Y acá nada más estoy diciendo que, oye, además van a existir los recuperados. Porque como no nace nadie recuperado, entonces los niveles de ese factor serían únicamente susceptible de infectado. Pero si le digo que existe también la R, lo vas a ver y tomar en cuenta al dibujar aún si aún no hay ningún recuperado. Epidemia va a ser la lista donde estoy poniendo cuántos infectados tengo. La misma lógica que tuvimos en el Python. Y el mismo orden. Primero checamos cuántos infectados tengo. Lo meto en la lista de epidemia. Si no hay ninguno, vamos a dejar de iterar. Luego hago un vector de puros falsos para almacenar los contagios. Tomo cada agente. Si es contagioso. Si aún no se ha contagiado el otro y sigue susceptible. O sea, esto es lo que faltaba en el Python que agregué ahora. Calculamos la distancia euclidiana. Comparamos con la distancia sana. Y de una forma probabilista podemos llegar a contagiar. También podríamos acá agregar un break que cuando hacemos un contagio, pues entonces dejamos de hecho no podemos. No podemos hacer un break porque son jotas diferentes. Entonces cada jota es un individuo distinto que yo podría estar infectando y por eso no hay break. Mi cerebro de antes es más clever que mi cerebro de hoy. Los movimientos que ya platicábamos. Una vez que todo el mundo sabe si está contagiado, revisitamos, apliquemos los contagios y acá viene la parte de recuperación. Si yo no estoy recién contagiada, sino yo ya estaba infectada anteriormente. Entonces, uniformemente, al azar, independientes todos, con probabilidad PR me podría recuperar. Entonces ahora este es como un proceso geométrico en el sentido que cada paso tengo chance de recuperarme. Y entonces todo el mundo va a tener diferente duración de su enfermedad. Porque cuando se acaba es un poquito como lanzar la moneda. O sea, cada mañana lanzas la moneda. Si salió cara, pues ya te mejoraste. Si salió aquila, pues ya valió y sigues enfermo. Y aquí mi probabilidad de recuperación es la PR. Luego, la actualización de la posición es exactamente como lo que vimos en Python. Ponemos, aplicamos los cambios de X y Y. Checamos y salimos del cuadro para aplicar lo de la dona para salir del otro lado. Metemos otra vez en el data frame de agentes esa versión modificada. Porque se dan cuenta que aquí como que lo saco del data frame, le cambio los valores. Y una vez cambiados los valores, lo vuelvo a meter en el data frame. Luego, para dibujar, le pido dame una sub data frame de los puros susceptibles. Una sub data frame de los puros infectados, sub data frame de puros recuperados. Para poder hacer lo que hicimos en Python, de dibujarlos diferentemente. Entonces, si tengo susceptibles, dibuja un scatterplot de ellos usando círculos. Termina siendo el PCH 15. Usando un tono verde. Si tenía infectados, dibújalos con cuadros, que es el 16, con un tono de rojo. Y si hubo recuperados, dibújamelos con triángulos, que es la forma 17, con un tono de, pues, naranja, se llama golden rod. Y luego, terminamos la gráfica. Una vez que hemos puesto todos esos tres sub data frames en la gráfica, pues, entonces, cerramos la gráfica. Ahora no me queda claro por qué hago el PNG acá. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Ah, ya veo. Acá lo tengo en el nivel equivocado esto. Lo estoy haciendo un chorro de veces. Si no debería hacerlo un chorro de veces, vamos a corregirlo. Este está en el CIR R. Porque únicamente tenemos que hacer eso de crear el dibujo cuando todo el mundo ya cambió su posición. No, de hecho, acá se ve bien. Eso es todo el mundo está moviéndose. Todo el mundo termina de mover. Luego los dibujo. Ah, acá. Acá estoy mandando el PNG salida. Eso me confundió. Estoy mandando el PNG salida antes de crear el plot. Eso mero. Aquí le mando el frame. Y acá simplemente estoy dibujando la última. O sea, después de que ya no hubo nadie, pues, entonces, lo estoy mandando a un PNG aparte. No estoy seguro por qué lo estaba haciendo. Ah, es que porque estoy graficando otra cosa. Entonces, estos PNGs acá, estos son los de cómo se están moviendo los agentes. Y este está graficando la lista de la epidemia. Cuántos contagiados yo tuve en cada iteración. Y eso es lo que pasa en las últimas tres líneas. Entonces, este está graficando la epidemia. Entonces, estoy poniendo en X las iteraciones y en Y estoy convirtiéndolo en un porcentaje. Porque recuerden que epidemia contiene cuántos contagiados tengo. Entonces, si lo divido entre cuántos individuos hay y multiplico por 100, obtengo un porcentaje. ¿Qué porcentaje de la población en este momento está infectada? Y aquí abajo debería venir esa curva también. Exacto. O sea, por iteración, cuántas personas teníamos enfermos en un momento dado. Este viene de Python. No, este viene de R, este viene de Python. Entonces, acá podemos ver cuál es el pico de la epidemia. O sea, por ejemplo, acá en iteración 40 y tantos, casi el 60% de la población estaba simultáneamente infectada. Mientras en esta réplica acá, en la iteración 20 y tantos, más de 50% estaba infectado y después de eso empezó a bajar. Entonces, vamos a hacer un poll para checar. Vamos a hacer varios polls para checar qué aspectos acá comprendemos de esto. Entonces, primero vamos a checar si todo el mundo está a gusto con cómo se están creando los agentes, cómo se determina su posición, cómo se determina su velocidad y cómo se determina su estado. O sea, si el nacimiento de la población está claro. Creo que estamos bien. Siguiente paso. Y también, siguiente que estamos checando, si comprendemos que en absolutamente cada iteración, los infectados pueden llegar a contagiar a los susceptibles si los susceptibles están demasiado cerca de los infectados. Después de eso, después de eso, después de eso, cada agente actualiza su posición, o sea, le sumamos su velocidad horizontal y le sumamos su velocidad vertical para sacar su nueva posición. Y después de eso, se aplica la dona. O sea, si excedimos L, o sea, si estamos horizontalmente más allá del extremo derecho, vamos a tener que aparecer en el extremo izquierdo y viceversa. Y no necesitan modificar ese código para nada. Yo ya lo tengo hecho. Si tú saliste de un lado, tú vas a emerger en el otro lado y estás tomando el mismo paso. La forma de entender bien por qué lo calculo como calculo conviene hacerlo en la libreta. O sea, tu mano a mano estar calculando la posición nueva para un punto y ver qué te pasó cuando saliste fuera del cuadro y cómo lograrías hacer que aparezca en la posición correspondiente en el extremo correspondiente de la dona. No es muy complicado. Es matemáticas de secundaria, pero sí conviene dibujarlo. Y lo último que es importante comprender es que aquellos que son infectados en cada iteración tienen la oportunidad de una forma probabilista de recuperarse. Si se llegan a recuperar, pues van al estado de recuperados y ya no van a infectar a nadie. Pero si no se recuperan, van a permanecer infectados, contagiando a las demás personas mientras se estén moviendo. Y una vez que tú estés recuperado, pues entonces ya no te vas a regresar a ser susceptible. Eso es lo que está pasando en mi código. Ok, estamos bien con eso. Entonces, ahora necesitamos decidir qué exactamente vamos a estar haciendo en nuestra tarea. Y la tarea ha sido tradicionalmente vacunar. O sea, que cuando nosotros creamos los agentes, algunos nacen en el estado ya no susceptible, sino recuperado. Porque vacunado esencialmente significa en este modelo lo mismo que recuperado. O sea, que ya no te vas a poder contagiar. Y lo que hemos estado viendo es el efecto estadístico de la probabilidad de vacunación. O sea, si vacunamos a 0% de la población, si vacunamos 10%, 20%, 30%, 40%, qué va a pasar al momento en que se hace pico la epidemia y la gravedad. O sea, en qué iteración llegamos al pico y qué tan alto es el pico. Porque pues obviamente, si la epidemia es súper grave, llegamos a tener picos fuertes. Y si es muy agresivo, ya vamos a llegar a tener los picos temprano. Más lento que tengamos el pico, o sea, más que pase entre inicio y pico, más tiempo tenemos para que el sistema de salud se prepare. Si llegamos a tener un pico muy rápidamente, es súper difícil que los hospitales se adecúen, que la sociedad tenga, digamos, medidas adecuadas. Entonces, es mejor tener picos que estén más tarde y más chaparros, ambos. O sea, no únicamente que sean más chaparros, sino que también sean más tarde. Entonces, lo que hemos estado viendo es cuánto tendrías que tú vacunar la población para lograr disminuir la gravedad y, digamos, magnitud de ese pico epidemiológico. Les voy a platicar en pizarrón los dos retos, porque son un poquito más fáciles de explicar en dibujo. Entonces, en el primer reto, en lugar de estarnos dando vueltas así con el mismo exacto trayectoria en todo momento, o sea, que damos vuelta a la dona, vuelta a la dona, vuelta a la dona y nada nunca cambia, es otro modelo de movimiento donde en realidad ya no necesitas la dona. Este se llama Random Waypoint Model. O sea, en español sería como punto intermedio aleatorio. O sea, cuando tu agente nace, al mismo tiempo le creas como que un objetivo, un destino. O sea, si este agente A acá tiene un destino acá. Y entonces, ahora, en lugar de crear la velocidad tal cual, nosotros crearemos el destino y luego la velocidad sería más bien a cuántos pasos llegamos. Si vamos lento, vamos a tomar pasitos chiquititos para llegar a nuestro destino. Mientras si vamos más rápido, vamos a estar yendo en pasos más largos. Entonces, alcanzamos el destino en menos iteraciones. Entonces, aquí, para todo el mundo, tú tendrías que tener, ¿dónde está ahora X y Y? Y también deberíamos tener como que el destino, vamos a ponerlo T de target. Un TX y un TY. Y luego nuestro DX y nuestro DY lo sacamos aritméticamente, simplemente dividiendo la diferencia de X. O sea, el TX menos X y el TY menos Y, dividiéndolo con el cantidad de pasos que queremos que tome. O sea, entre K y entre K. Y entonces, nuestra velocidad de la gente sería en realidad este K. O sea, en cuántos pasos siempre llega a su siguiente destino. Pero en el data frame tenemos que agregar los nuevos, nuevas columnas para mantener rastro de dónde está su TX, dónde está su TY y cuál es su K. Y cada vez que la gente llega a su T, le generamos al azar nuevo T. Voy a tomar foto de esto antes de borrarlo para luego mostrar cómo quedaría una trayectoria. Ahí va la foto. Y entonces, estos pulanos ahora cómo se mueven. Entonces, este güey decide su meta y luego va TAC, 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 cada segmento o podría ser una propiedad de la gente, una constante, que alguna gente que tiene mucha hueva tiene, digamos, cada 20, o sea, siempre va a tomar 20 iteraciones en llegar a su siguiente destino, mientras uno que tiene mucha urgencia tendría, por ejemplo, cada 4, o sea, va a ir así, tú, 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 rápido, tú, 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 rápido. Entonces, algunos podrían tener más urgencia de movimiento que otros y ya nadie va a salir porque tú siempre generas un nuevo punto intermedio dentro del cuadro. Entonces, acá la dona dejaría de importar si nosotros estamos moviendo con un random waypoint model y estaría padre saber si este, esta manera de moverse, que suena un poquito más realista que estar dando vueltas a lo idiota, que si hay una diferencia estadística, o sea, si tu pandemia se porta diferente usando el modelo de vueltas a lo idiota, la dona, o usando el modelo de puntos intermedios. Entonces, estaría súper padre estudiar eso en el reto. Y el reto 2 también está padre. En el reto 2, nosotros podríamos suponer que todo el mundo tiene amigos. Por ejemplo, estos güeyes azules acá son amigos entre ellos. Estos güeyes rojos acá son amigos entre ellos. y ahora, cuando se están moviendo, tendríamos como que un segundo radio de amistad. O sea, si un amigo viene suficientemente cerca a otro amigo, cambiarían su comportamiento. O sea, si desconocidos perfectos llegan a cruzar, mantienen la misma velocidad y se siguen yendo. Pero si amigos llegan a cruzar, haríamos otra cosa. O sea, el momento que llegaron a su radio de amistad, se moverían más lento. Hola, compadre, ¿cómo te va? ¿Cómo está la esposa? ¿Quién sabe qué mandas? Y luego, cuando otra vez están fuera del radio de amistad, seguirían yendo más rápido para poder checar si ese tipo de comportamiento de quedarte más rato para saludar a tu compadre, que qué tan nocivo es el impacto de hacer eso para la pandemia. O sea, el tratar a tus conocidos diferente de desconocidos de la manera que tú estés más dispuesto a pasar más tiempo cerca de tus conocidos si eso nos va a perjudicar como sociedad en una pandemia. Entonces, ese es el reto dos. Y a mí me gustan ambos retos y la tarea base tal cual, más que es muy importante para mí que no estemos nomás copiando tareas de semestres anteriores. Por eso, como que me gusta cambiarle un poquito para resistir la tentación de que en lugar de aprender estén nada más haciendo trabajos secretariales de aquí copio y con eso me libero. Entonces, si estamos todos dispuestos a hacer esto desde cero, o sea, no pasa rato viendo qué es lo que hicieron los demás, nos podríamos mantener las tareas iguales, pero dejen, voy a poner un poll y luego terminando el stream voy a unirme al channel de voz de Discord otra vez para que podamos platicar esto, que si le queremos hacer algún pequeño cambio a la tarea y lo decidamos tal cual. Se me hace muy educativo e interesante en nuestro contexto social actual hacerlo tal cual también, pero le podemos cambiar si ustedes sienten que es demasiada tentación que ya hayan tareas hechas de exactamente lo mismo en Internet. Ok, yo prometí un polo. tengo una persona a favor de mantener las tareas iguales. Bueno, pinta que los vamos a mantener iguales. Ustedes tienen una maravillosa trayectoria de pruebas estadísticas, entonces por favor sigan manteniendo eso porque es una gran fortaleza que ustedes tienen. Entonces al concluir cuál es la tasa de vacunación que ustedes recomiendan que se tenga, intenten argumentar las diferencias estadísticas porque pues obviamente un gobierno en un país como el nuestro donde no todo siempre sale con Man Ray a la primera, quisieran probablemente saber cuál es la tasa de vacunación más baja con la cual yo obtengo el mismo efecto en lugar de estar vacunando por si acaso. Entonces vamos a intentar encontrar dentro cuáles tasas de vacunación si hay una diferencia y cuál es la más baja tasa de vacunación que nos permite de una forma significativa posponer el pico y o disminuir el máximo porcentaje de infectados que llegamos a tener al mismo tiempo. Ok, voy a terminar en Twitch, voy a empezar a subir en YouTube la sesión de calificación, les paso ambas URLs y voy a venir al channel de vos si hay cualquier duda, comentario, si no tienen ninguna duda, comentario ni pregunta, me lo pueden comunicar simplemente saliendo del channel y si todo el mundo desaparece, pues yo voy a saber que todo el mundo está bien, pero vamos a cerrar en Twitch.